Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Por aquí saludándolos en sábado, amigos. Son las 7.20 de la mañana y ¿qué creen? Hoy Yurika tiene escuela, amigos. Así que por eso vamos a hacer un evento del día de hoy. Vean por acá las dos sin rostro, papá-chan. Nada más dos sin rostro sin tener que levantarse temprano, ni trabajo, ni nada, se despierta. Ya quisiera yo estar ahí durmiendo todavía, acostada. Sí, pero muy simple. Y bueno, como hoy necesito evento, ¿saben qué? Voy a hacer algo súper rápido. Tengo esto en el refri de eventos anteriores y tengo este pollito que compré, que es como pollito de curry, amigos. Tengo unos huevitos acá que voy a poner a hervir ahorita. Y pues bueno, con esto vamos a armar la loncherita de Yurika, amigos. Y bueno, en sí hoy Yurika no tiene escuela como tal, sino que hoy tienen examen. Yo diría que es como el tipo examen enlace en México, no sé, en otros países. Me imagino que también tienen como ese tipo de examen, que es el examen que se les pone el mismo en todo el país, ¿no? A todos los estudiantes, bueno, dependiendo del grado, ¿verdad? Y con ese examen se busca ver el nivel educativo de los estudiantes, ¿verdad? Vean, aquí tengo este nuevo. Me enseñaron a usarlo, vean. Este es así que se le da vueltas. A los huevitos estos yo les pongo nueve minutos, para que queden duritos, pero no tanto, medio aguaditos. Oigan y vean, yo como traigo mis ojos. Yo ayer, bien campante, me dormí como a las dos y media de la mañana, creo, porque según yo, ay, es viernes, mañana no me tengo que levantar temprano, me voy a dormir tarde y me acordé. Yurika tiene un vento mañana, escuela. Ay, no. Sí, me dormí como a las dos y media. A la una de la mañana apenas estaba bañando, todavía me tomé mi tiempo para bañarme. Y yo, ay, como quiera mañana no me tengo que levantar temprano y pues es invierno, amigos. Uno no quiere ni aprovechar el día porque está frío, no quiero salir de la cama y me acordé. Ay, Yurika tiene escuela. Pero qué bueno que me acordé, ¿eh? Lo bueno es que Yurika no se va tan temprano. Y vean, por aquí ya estoy cociendo el pollito de curry. Ay, huele bien rico. Sí, huele bastante a curry. Huele rico. ¿Verdad que huele rico? Pues vean, ya quedó listo el pollito de curry con salmón y huevito y arroz, amigos, como todos los días. Vean, ya está Ryusei se despertó. Te levantaste muy temprano, Ryusei Kun. ¿Ya te vas a la escuela? ¿Eh? ¿No vas a la escuela? Y entonces, ¿por qué andas despierto tan temprano? Vean, por aquí anda Yurika también. Tú, ¿ya te vas a la escuela? Tú sí, ¿verdad? Ay, échale ganas, mi amorcito. Gambate en el examen también. Va a durar varias horas el examen, ¿verdad? Hasta las 4 de la tarde dice Yurika que va a salir de la escuela. Bueno, Yuri, ya está lista, amigos. Don Sinroso la va a llevar a la escuela. Ya está listo su lonche también. Así que gambate, Yuricha. Que te vaya bien, mi amor. Hoy va a estar todo el día afuera, Yurika, porque terminando el examen de la escuela también tiene examen en sus clases extracurriculares. Mañana también, ¿verdad? También son como exámenes tipo prueba para los que va a tener cuando entra a la universidad. Entonces, tiene que concentrarse también en estos exámenes, amigos. Porque de estos resultados, le van a decir más o menos si va a poder entrar a la universidad o no, Yurika-chan. Gambate, Yuricha. Y ven que Ryusei se despertó, amigos. Lo bueno de Ryusei, de verdad, que con él nunca he batallado con esto. De verdad que me sorprende muchísimo. Que Ryusei, ahorita, lo primero que hace cuando se levanta, amigos, está ahí arriba. Está haciendo su tarea, amigos. Así es Ryusei. Los fines de semana se levanta súper temprano y sin que nadie le diga nada, lo primero que hace es su tarea. Termina toda su tarea, todo, todo, todo. Desayuna, se lava los dientes y de ahí ya se pone a jugar o a ver YouTube, ya saben. Pero, o sea, ni me da chance de regañarlo, ¿saben? Porque lo hace solito súper bien y siento que es una cualidad muy buena de Ryusei, que es muy ordenado y es muy disciplinado. Les digo que los dos son muy diferentes, tanto Yurika como Ryusei. Por ejemplo, Yurika tiene... Uf, ustedes ya han visto, amigos, tiene muchísimas cualidades. Yurika que también agradezco. Yo no sé de dónde salió tan artística mi hija, pero ya saben que es buenísima para muchas cosas, pero no es tan disciplinada como Ryusei. Con Yurika sí hay que andar atrás de ella, así que Yurika hace esto, Yurika hace lo otro, hace tarea. Y Ryusei no, amigos, no hay que decirle nada y él solito es bien disciplinado. Obviamente lo artístico no se le da tanto como a su hermana, pero les digo, los dos son muy, muy diferentes. Pero de Ryusei sí me sorprende, amigos, porque este chiquito, de verdad, yo nunca he batallado para que Ryusei haga las tareas. No tengo que andar ahí de que, haz las tareas, siéntate, te voy a castigar. Nada, nada, amigos. Siempre él solito. Y luego, aparte, obviamente, como va al Kumon todos los días, tiene todos los días tarea de Kumon. Aunque no vaya a la escuela los sábados y domingos, le dejan como tarea como para todos los días. Obviamente no es mucha, pero pues sí le dejan del diario. Entonces, el Kumon también creo que los ayuda a ser aplicados y disciplinados, porque pues si no hace una tarea, pues la maestra les revisa la tarea, ¿no? Entonces parece como que ya tiene su rutina bien establecida de que a qué hora haces tareas del Kumon, a qué hora hace sus tareas de la escuela. Y de verdad que yo nunca he batallado con Ryusei, amigos. Vean, esto quedó de los oventos. Entonces, los dice que se lo va a desayunar. Y por aquí, vean, tengo estos panes, amigos. Tengo un montón de estos en mi congelador. Ahorita los saqué tantito porque este es como un pan y adentro tiene como un relleno de carne. Están ricos, de verdad que sí están ricos. Estos creo que son del sur de Japón, de Fukuoka, me parece. Yo creo que mi suegra tiene una amiga que vive en Fukuoka porque mi suegra tiene bastante siempre. Y yo le digo, ¿por qué tendrá tantos? Pero yo creo que se los mandan el regalo. Entonces, como mi suegra no se los come, me los da a mí y me da un montón, amigos. Cada que voy a casa de mi suegra me da, me da, me da y me da. Y pues nosotros aquí tampoco los comemos tanto. Que están ricos, pero pues como yo estoy dejando el pan, pues no me lo desayuno. Los voy a meter ahorita al microondas para calentarlos y también esto pues para desayunar, amigos, aquí en casa ya para que se vayan terminando porque todavía tengo una bolsa entera de estos. Mi horno, el otro que yo tenía, que es de la misma marca, tenía función para descongelar. Este, no sé, tengo que revisar que vean, este horno de microondas también aquí tiene varios números. Entonces, por ejemplo, si se le da vuelta para acá, vean, aquí se puede según escoger el número. Vean, hasta trae para calentar sashimi porque luego el sashimi es pescado crudo y se tiene que comer frío, ¿no? Pero a veces leche, café, sashimi, trae para los eventos del combini, pero para descongelar traerá. Me dieron este librito. Aquí buscas lo que quieres cocinar o lo que quieres descongelar y ahí le pones, ¿no? El número, te enseñan cómo utilizarlo. Vean, aquí en el libro encontré unos panecitos que son como los butamán, que son como panes al vapor y los míos están congelados, pero vean, aquí supuestamente tiene una función que usa el microondas y vapor. Entonces, si le pones el número 14, ya te pone todo en automático y ya nada más tienes que escoger tú aquí cuántos panes vas a calentar, uno o dos, ¿no? Y este es si nada más son refrigerados y estos sí están congelados. Como los míos están congelados, tengo que poner esto, vean. Vamos a ver, amigos, vamos a hacer la prueba. A ver, según esto, ya está listo la hora de la verdad. A ver si es cierto. Ay, pues quedaron medio, o sea, vean esto. A ver, pero vamos a ver. Ya llegó Don Sin Rostro. Oiga, me dice Don Sin Rostro, ¿sabes qué día es hoy? Le digo, no, no sé. Dice que hoy es oficialmente también la fecha de los exámenes para universidad, ¿verdad? Yurika ahorita va a ser como un ejemplo, pero dice que los que van a entrar a universidad el año entrante hoy están haciendo el primer examen universitario. Hoy y mañana. Y dice que el primer examen universitario es para ver en qué universidad puedes entrar. Por ejemplo, yo quiero esta universidad. Haces un examen general, dependiendo de la puntuación que saques, te dicen si puedes acceder a esa universidad o no, o si deberías de buscar una universidad de un nivel más bajo, ¿no? Y ya después ya viene el segundo examen, que es para ver si entras a esa universidad o no. Y Don Sin Rostro no le tiene fe a Yurika, amigos. No, creo que los vaya a pasar y se destroza. Si sigue así, Yurika no va a entrar a la universidad porque Yurika no estudia mucho, amigos, pero es inteligente. Entonces le digo a Don Sin Rostro, no sé si ella sea como yo. Es que Don Sin Rostro dice que cuando él quiso entrar a la universidad tuvo que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo maro es memory. Pero Yurika la vez pasada hizo un examen así también de prueba de la universidad y Don Sin Rostro pensó que iba a sacar una puntuación muy baja y hasta eso, ¿verdad? Un poco alta salió Yurika. Entonces le digo a Don Sin Rostro, bueno, pues tú tenle fe de que tu hija va a entrar a la universidad, aunque no la veas matándose estudiando. A lo mejor Yurika es como yo, de retención rápida. Así soy yo, amigos. Yo tengo buena memoria. Si hay un examen, estudio un día o dos y con eso tengo. ¿Cómo sí? Sí. Yo no puedo. Y entonces por eso Don Sin Rostro trae a Yurika así de que no vas a entrar a la universidad y no vas a entrar. Si sigues así, no vas a entrar, pero quién sabe. A ver cómo salen estos exámenes. Oigan, yo ni hambre tengo, pero... Pues bueno, ya voy a acompañar a Don Sin Rostro que está desayunando. Me voy a comer uno. Vamos a ver, a ver qué tal. Ah, pero se ve que tiene buena textura, ¿eh? Te da aquí más. Oigan, está rico, ¿verdad, papá? Sí, muy rico. Sí, oigan, sí, quedó bien, ¿eh? Quedaron súper bien. Quiero café. De este no, ¿verdad? Tú quieres del negro, ¿no? ¿Qué hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste tu tarea? ¡Órale! Oye, ponte tu sudadera encima. Ese niño siempre se quita, que tiene... Siempre tiene calor, Ryocea, amigos, ¿eh? Aunque estemos en invierno, siempre tiene calor ese niño. Oigan, nosotros ya desayunamos, ya nos lavamos la cara, los dientes, ya me quité la pijama. Bueno, por la parte de arriba nada más. Por abajo no, amigos, ¿por qué? Si me pongo un pantalón de mezclilla no se puede estar a gusto aquí en la camita. Y ya nos vinimos en cama, ¿verdad? Hoy es sábado de... ¿De qué, papá Chan? De flojera, ¿verdad? No vamos a hacer nada. Pues es que aparte está lloviendo allá afuera, amigos. Hace frío. Y pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí, no verá. Ajá, series. Hemos estado viendo varias series. Y ahora sí hemos aguantado más viendo series, ¿verdad? Antes veíamos un capítulo y los dos bien dormidos. Y ahorita ya hemos visto más series, amigos. Lo bueno es que Ryusei se entretiene solo. Y también Ryusei pues no pide salir, amigos. Porque como también se va todos los días a la escuela y al Kumon y todo eso. Él disfruta estar aquí en casa. Así que muy bien. Ya nada más salimos cuando ya de que... Ay, pues ya ni modo. Hay que hacer algo. A lo mejor hoy salimos nada más a cenar algo, ¿no? Yorika no va a estar todo el día, amigos. Yorika es la única que sale en esta casa, ¿verdad? La única que tiene vida social, amigos. Que se va al cine, que se va al centro comercial, que se va aquí, que se va allá. Yorika es la única. De ahí aún fuera, los tres. Aquí en casa nada más encerrados. Oigan, salimos de casa, amigos. Vean cómo está la nievecita cayendo. Hace frío hoy. No hay tanta nieve, pero vean, sí. Está el día con la nieve un poco. Caer nieve, pero nada nieve. Sí, sí, sí. No hay nada acumulado, pero sigue cayendo la nieve. Sí, sí, es raro, ¿verdad? Pero está mejor así. Sí, muy bien. Sí, que se acumule. Pero sí es raro no tener nieve acumulada. O sea, sí se ha acumulado nieve, pero como que llueve y se deshace toda, se derrite. Y después vuelve otra vez y así ha estado. Entonces está súper bien, amigos. Ya son las 2 de la tarde. Nos pusimos a ver una serie. Hasta 11 y media. 11 y 15. Ajá, como a las 11 y 15 de la mañana estuvimos viendo una serie. Y de ahí nos quedamos bien dormidos, Don Sin Rostrella. Así de que, ¿tienes sueño? Sí, yo también. Ah, pues vamos a dormir. Despertamos ahorita a la 1 y media de la tarde. Ahorita 2. Sí, ya son las 2. Y eso porque, pues ya a 2 y se dice, vamos a comer. Y aparte de Ryose, pues no ha comido. ¿Tienes hambre, papi? Mucho. Un poquito, sí. Porque nada más desayunamos, pero no hemos comido. Y acá en Japón se come a las 12 del día. Aunque bueno, nosotros los días festivos comemos un poquito más tarde. Además también lo hacemos a propósito. Porque así comemos más tarde y ya no cenamos, ¿verdad? O cenamos muy ligerito. Ya la dieta, amigos. Ya tantos festivos, tanto que comimos. Así que bueno, ahorita vamos al sushi. Y de ahí vamos a ir a hacer unas compritas. Estamos, Don Sin Rostrella, pensando todo lo que vamos a comprar, amigos. Porque la tienda donde vamos a comprar, que está cerca de casa. Si acumulas ciertos puntos, te regalan como boletos de 500 yenes. Entonces a mí me han dado, a Don Sin Rostrella le han dado. Entonces tenemos como 4 mil yenes o 5 mil yenes, ¿verdad? Tenemos como 5 mil yenes en cupones, amigos. 5 mil yenes serían en pesos mexicanos como unos 700, casi 800 pesos mexicanos. En puros cupones, amigos. Entonces pues hoy vamos a aprovechar en usarlos. Vamos a ir a comprar. Andamos pensando a ver todo lo que necesitamos para que nos salga todo gratis, amigos. Muy bien. Luego ustedes me dicen que yo soy bien coda, amigos. Pero yo no soy coda. Yo soy ahorrativa, previsora, de verdad. Sí. Una cosa es ser codo y otra cosa es ser previsor y ahorrativo, amigos. Y yo soy una persona que a mí me gusta administrar muy bien mi dinero. Y Don Sin Rostrella sabe, ¿verdad? Don Sin Rostrella, coda no soy. Seguro, mamá, no, coda. Sí, no, yo no soy coda. Pero sí pongo bien las prioridades. Y luego aparte pues tengo a Ryusei, tengo a Yurika. Y a los chicos hay que enseñarles también el valor del dinero, amigos. Porque ahorita ellos bien fácil nada más tiran la mano de dame, dame, dame. Y uno como papá de que yo no quiero que mis hijos anden igual que nosotros o que sufran algo. Y ahí está uno dándoles, dándoles, dándoles. Y ya de repente para ellos se vuelve súper normal el dame, dame. Y ni valoran el esfuerzo ni de dónde sale ese dinero. Entonces yo a mis hijos sí les enseño, sobre todo a Yurika, ¿no? El valor del dinero, porque pues si uno no los educa y no los enseña a administrar el valor de las cosas, pues no van a ser adultos bien administrados. Pero hay codo. Ah, Ryusei. Ryusei sí es codo, amigos. Pero bien administrador también, Ryusei. Pero Ryusei sí codo porque no quiere gastar ni... ¿Verdad, Ryusei? Ah, pero a mí mi niño me dio una vez mil yenes para comprarme un helado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Pero no le gusta gastar a Ryusei. Y todos nos reímos. Cuando Ryusei tenga una novia, pobrecita. Y Ryusei, ¿cómo cuánto dinero tienes ahorrado, Ryusei? Un mil 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 pesos. ¿Más? Yo creo. Tan solo en Año Nuevo sacó casi treinta mil yenes, Ryusei. Ya Ryusei tiene una buena lana, amigos, ¿eh? En pesos mexicanos yo creo que debe tener como unos dieciocho mil pesos ahorrados, Ryusei. Y de esos dieciocho mil pesos no quiere gastarse nada, amigos. No sabe para qué, pero los está ahorrando. Pero bueno, está bien ya que crezca y que quiera algo, no sé. Le digo, ay, está bien, mi amor, ahorra para tu escuela. Así ya no gastamos tu papá y yo. Y eso lo va ahorrando de lo que le vamos dando a nosotros y lo que le da su abuela, lo que le dan los tíos. Sobre todo en Año Nuevo que les dan dinero a los niños, les dan un buen de dinero, amigos. Entonces, de ahí todos sus ahorros. Cada que va con su abuela y con sus tíos, le dan. Y Yurika todo se los gasta. Y Ryusei no, Ryusei los ahorra. Yurika sale a Don Sin Rostro, ¿verdad? Don Sin Rostro tiene dinero y no, así, se le queman las manos y rápido lo usa. Y Ryusei y yo somos así de que, bienito, lo guardamos. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, ahora sí, vámonos. Oigan, vean, ya reció la nieve. Uy, vean, aquí afuera ya cómo se ve, amigos. Se ve bien bonito. Oigan, por la hora no hay nadie. Vean, aquí primero tienes que pedir tu mesa. Y ya te dan el número y ya vas. Por la hora está vacío, ¿verdad? El sushi. Lo que ha cambiado aquí en el sushi, amigos, es que antes ven que pasaba el sushi así como el trenecito. Y ahorita ya no. Ahorita ya nada más pasa el que ordenas porque, pues ven que hubo varios casos de chicos que manoseaban el sushi o lo chupaban. Ya saben, maldosos. Entonces, para evitar todo eso, ahora nada más pasa el que pides. Y pasa súper rápido, súper veloz. También muchas cosas aquí que eran así como encurtidos, también los quitaron, amigos. Si quieres comer encurtidos, debes de pedirlos también aquí. Ya no los ponen aquí al público para que nadie los esté manoseando. A ver, ahora vamos a pedir. Yo siempre aquí pido salmón porque a mí me encanta el salmón en todas sus versiones. ¿Está rica tu sopita, papi? A Ryo se le encanta la sopa de miso con almejas, así que pedimos y también pedimos esta de cangrejo. Llegaron mis platitos de sushi, vean. Este es salmón con mucha cebolla, amigos, y mayonesa. A mí me encanta este. Y este es salmón también, pero sin mayonesa. Y este es pulpo crudo, pero está muy rico. A mí me gusta mucho. Así que bueno, buen provechito. Itadakimasu. ¿Esto qué es, papi? Oigan, caballa con verduras, cangrejo y el erizo. Varios tipos de almejas. Oigan, ya me llené y no he comido tanto como imaginé. ¿Crius, ahí tú ya? ¿Ya terminaste, papá? A veces hay que cortarle el flequillo. Ya tienes el fleco largo, papi. Oigan, según yo, ya me llené y sigo pidiendo platos y platos. Vean, este es de carne. Para los que no les gusta el pescado crudo, pues también hay sushi de carne, hay con mayonesa, hay con pescado cocido también. Vean, este es camarón frito, también hay calamar frito. No nada más hay cosas crudas, hay de todo, amigos, aquí en los sushi. Ay, para rematar el postre, vean. Uy, pero con don sin rostro, me vas a ayudar, ¿verdad? Sí, se ve rico, ¿verdad? Es un papel de flan con helado y fresa. ¿Es flan? Sí, es abajo flan. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Ya voy a reventar. Sigue cayendo nieve. Ya se está acumulando un poquito. Ay, qué frío hace hoy. Ahorita andamos en la tienda de Hiakuen. Vamos a comprar unas libretas que Ryusei necesita para la escuela. Vean, aquí en la Hiakuen Shop venden un montón de libretas para la escuela. Luego, don sin rostro, se viene a comprar libretas y nada más se lleva la que necesitamos. Yo le digo, llévate de más para tener ahí en la casa. Porque luego Ryusei de repente dice, ay, mami, se me terminó, no sé qué. Y no hay libretas, hay que salir a comprar. Mucho, mucho, mucho. Vean, ya se ve blanco. Ahora sí, en un ratito. Y pensamos que no se iba a acumular. Parece Navidad. Ya andamos aquí en la tienda. Estamos echando de todo, amigos. Aprovechando nuestros cupones, vamos a echar de todo, amigos. Bueno, terminamos. Vamos a ver cuánto es. A ver si nos sale todo gratis. Eso, hay que poner algo más. Oigan, yo bien ilusa, amigos. Yo comprando yo. Ay, me voy a salir todo gratis. ¿Cuál? Fueron 17 mil yenes. Y nada más nos regalaron 4 mil. Oigan, y ya se puso la nieve más espesa, amigos. Vean nada más cómo está ahorita. Ay, esta sí se acumula. Esta nieve de ahorita sí se va a acumular, eh. Ahorita que veníamos llegando, amigos, se nos rompió la bolsa donde traíamos todas las cosas. Lo bueno que fue en la entrada. Ya se me han roto varias bolsas de la compra. Pero, ¿saben qué? Mi bolsa mexicana esta, amigos, que me la compré en un mercadito. Esta está buena. Esta me ha durado bastante. Y ahorita voy a sacar esta poderosa también. Vean, esta está bien bonita. Vean ya cómo vamos por acá, amigos. Ay, se ve bonita. Está tranquilita la nieve ahorita. Así desde casa calientito se ve súper bonito. Aquí acostaditos en la cama se ve bonita la nieve, ¿verdad? Hasta se siente romántica. De aquí de la ventana. Bueno, ustedes no notan, pero desde aquí vemos la nieve y con las lucecitas. Hasta se ve como romántico de cabaña. Pero así acostados, amigos, porque hoy es día festivo, por eso. Que estamos viviendo que allá en Cobo está bien soleado el día, ¿verdad? Sí. Dos mundos diferentes. Uno pensaría que así como nosotros estamos viviendo, así está todo el mundo. Y no, amigos, hay otra gente que ahorita anda paseando, caminando afuera. Y uno aquí sin poder salir por la nieve. Y Yurika dice que ya terminó su examen y ven que Don Sinroso iba a ir por ella. Que no quiere que vaya su papá por ella. Dice, ay, no, me voy a regresar caminando. Yo creo que se va a regresar con unas amigas. Pero yo preferiría mil veces que fueran por mí en el coche a venirme caminando. Y Don Sinroso, no, pues es que ahorita no está tan mal el clima. Dice, ay, no, yo así no. No, no salvo, amigos. Y Yurika está igual. De que, no, que no venga mi papá. Dice, ¿estás segura que vaya por ti en el carro? No, dice, me voy caminando. Ah, bueno. Son las cinco y media de la tarde apenas. Y vean ya cómo está oscuro por acá, amigos. Parece que son las ocho de la noche, las nueve. Pero ya paró un poco la nevada. Vean, sí se acumuló, pero no tanto. Pero bueno, dicen que en la noche y mañana va a seguir. Apenas son las cinco y media de la tarde, papá. Ya tengo sueño otra vez. Ya voy a dormir otra vez. Por acá ya es la hora de la cena. Nada más que lo único que va a cenar es un río seco. Con un super huevo. Con un sopa. Pero a veces le gusta mucho. ¿Tu papá no tienes hambre? No. No, ¿verdad? Hemos estado puro acostados nosotros. Por eso ni hambre, ¿verdad? Vean, amigos, quien llegó. Mi niña. ¿Dónde está, Yurika? ¿Tú carretas, no? Un día, siempre, la勇気. ¿Mate esto, no? Pero, como si, yo creo que se puede concentrar. Ah, ¿qué? Que bueno. Como si, yo creo que se puede concentrar. Como si, yo creo que se puede concentrar. Como si, yo creo que se puede concentrar. Que se puede concentrar, como si lo haces. Bueno, ya tiene un río seco y no llenar. Pero oye, tampoco. Y yo creo que salga una posada. No, no. Oye, es un río seco. Oye, es un río seco. Oye, es un río seco. Oye, ya son las nueve y veinte de la noche por acá, amigos. ¿Ryussi se anda bañando, creo? O todavía no se bañó? Todavía no. verdad y bueno le estamos haciendo un súper huevo también a yurica amigos porque hoy es lo único que cenamos que haces y tomando vino caliente que sabe como al ponche mexicano recuerda eso está muy rico y pues bueno amigos ya hasta aquí vamos a decidir el vídeo de hoy muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un vídeo más saben que los queremos mucho que les mando besitos enormes se nos cuidan y nos vemos cuando papá chao para la próxima bye bye me 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 me